Baila, goza, swing de rumba Porque seguimos innovando La cumbia San Juan del Elegante Para todos los pueblos en Perú En Lima, para Marcos Chapoñán Con China Temar Que sin Mauricio Seguimos imponiendo estilo Para todo el Perú En Lima, Grupo Honduras Ramos Lima, Ramos, Sotarse En Ciudad, D.H. Music Producciones En Ciudad, D.H. Music Producciones Es tuyo Y con el estilo de siempre Somos swing de rumba Sentimiento para ti Música Incuborosa Mueblería Pincos En Lima, Perú Música 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 El corazón de Juancabamba Música Ya en tu corazón Sino, mi amor Corazón, son, son, son Sino, Vjuá, Vjuá Música Música ¡Gracias! Estoy botando, ay, mis lágrimas de amor En una copa llenecita de licor Estoy mezclando en esta copa el dolor Y el sufrimiento que me hiciste tu pasar Si yo me embriago, ay, es para olvidar A ese amor que me ha apagado con un mar En cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tu sufrir No puedo más contener mi sufrimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor Si es mi destino así que le deduce Si yo me embriago, ay, es para olvidar A ese amor que me ha apagado con un mar En cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tu sufrir En cada lágrima que estoy derramando 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 De llorar tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto llanto Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto llanto Se secaron mis lágrimas, de llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron, de tanto, de tanto llanto Se secaron mis lágrimas, de llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron, de tanto, de tanto llanto Y seguimos imparables, con más inspiración Deniz, que me doy, y su grupo Sofío, pero sé Suave, 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 suave Música Yo no sé, que tiene en tus ojitos, que tiene en tu boquita Porque me enamoré Yo no sé, porque me has hechizado, también me has engañado Y me has hecho llorar Vas a pagar, por todos tus engaños Vas a pagar, por todas tus traiciones Vas a llorar, hay lágrimas de sangre Por haber jugado con mi cariño Alberto Belgarejo Y su ámbar producciones Si te amé Eso lo reconozco Porque estaba ciego Ciego por tu amor Si te amé Y eso no lo niego Tampoco me arrepiento Porque conocí el amor Vas a pagar, por todos tus engaños Vas a pagar, por todas tus traiciones Vas a llorar, hay lágrimas de sangre Por haber jugado con mi cariño Bonitos momentos de vivir Pero todo llegó a su final Por tu mano se debe Y esta es una más de tu genialidad Deniz Quevedo El de la pluma dorada Y para toda la gente Del norte, centro y sur del Perú Ya estamos llegando Yo no sé Que tiene en tus ojitos Que tiene tu boquita Porque te enamoré Yo no sé Porque me has hechizado También me has engañado Y me has hecho llorar Vas a pagar Por todos tus engaños Vas a pagar Por todas tus traiciones Vas a llorar Hay lágrimas de sangre Por haber jugado Por haber jugado Con mi cariño Por haber jugado Zapatillas Zapatillas Siempre va conmigo Oye, menesto Si te amé Eso lo reconozco Porque estaba ciego Ciego Por tu amor Si te amé Si te amé Y eso no lo niego Tampoco me arrepiento Porque conocí el amor Vas a pagar Vas a pagar El recuerdo De tu mal cariño Aunque fuimos felices Pero hoy se terminó Solo queda el recuerdo De tu mal cariño Aunque fuimos felices Pero hoy se terminó Solo queda el recuerdo De tu mal cariño Aunque fuimos felices Pero hoy se terminó Por haber jugado 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 Pero hoy se terminó Por haber jugado No olvides Adiós Por haber jugado No olvides No olvides No olvides Submiguen No olvides Del corazón Te cuento Corazón C Es Juan, Juan, Juan Es Juan Neira y José Neira Por siempre hay un solo corazón Ya olvidé a un amor Que mucho me hizo sufrir Y me causó mil heridas Cuando la estaba amando Como duelen las espinas Cuando se claman en el corazón Y poco a poco pasa el dolor Y se curan las heridas No queda nada, no queda nada Del amor que sentí ayer por ti No queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo No queda nada, no queda nada Del amor que sentí ayer por ti No queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo De lo que hubo ayer entre tú y yo Ay, mi vida Solo tú sabes cuántas lágrimas Derramé por ti Pero a pesar de todo Yo no te juro recordar ¡Ya no te amo! ¡Alberto Belgarejo! ¡Anda reproducciones por todo el Perú! ¡Alberto Belgarejo! Ya olvidé al amor Que mucho me hizo sufrir Y me causó mil heridas Cuando la estaba amando Como duelen las espinas Cuando se clavan en el corazón Y poco a poco pasa el dolor Y se curan las heridas No queda nada, no queda nada Del amor que sentí ayer por ti No queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo No queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo De lo que hubo ayer entre tú y yo No queda nada, no queda nada Del amor que sentí ayer por ti No queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo No queda nada, no queda nada De lo que hubo ayer entre tú y yo De lo que hubo ayer entre tú y yo Entre tú y yo Inspiración y ritmo Tenis Quevedo Y su grupo Zafiro Y yo Sual, 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 sual De lo que hubo ayerentre Es imposible dejar de verte, es imposible dejar de amarte Porque mi corazón se ha enamorado Es imposible dejar de verte, es imposible dejar de amarte Porque mi corazón se ha enamorado No puedo olvidarte, no puedo dejarte, quiero acariciarte Y grande es el amor que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte, quiero acariciarte Y grande es el amor que siento por ti Ampar Producciones, Alberto Delgarejo No puedo olvidarte, no puedo dejarte, quiero acariciarte Y grande es el amor que siento por ti Que lindo es amarte y acariciarte Porque tan grande es el amor que siento por ti Me siento muy enamorado, mi amor Y esta es una más de inspiración Dennis Quevedo, el de la pluma dorada Enamorándolo, tu corazón Enamorándolo, tu corazón Ay, para siempre Ay, para siempre Sin miras suerte, puedo conocerte, quiero tenerte Aquí presente, dentro de mi mente Ay, para siempre No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte Y grande es el amor que siento por ti Mi destino fue conocerte, luego llevarte hasta el altar Si tú me quieres como te quiero Nunca por nunca te dejaré Y mi destino fue conocerte, luego llevarte hasta el altar Si tú me quieres como te quiero Nunca por nunca te fallaré Y mi destino fue conocerte, luego llevarte hasta el altar Si tú me quieres como te quiero Si tú me quieres como te quiero Nunca por nunca te dejaré Y en Piura Y aquí en el estudio Siempre innovando Música 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 Música